Si hay una pregunta que se merezca el premio a la pregunta más repetida de nuestro canal, es la que nos hacéis sobre el tema de las cargas en las placas de yeso. Esto sigue siendo un aspecto muy difícil de resolver. Fíjate que hemos hecho vídeos sobre el asunto, pero es cierto que sigue quedando dudas, básicamente, yo creo, porque uno no se llega a querer nunca lo que puede aguantar o no una placa de yeso. Así que, hoy hemos decidido, como ya tenemos nuestro laboratorio de pruebas para poner cargas y mirar de verdad los pesos que aguantan las cosas, hemos dicho que vamos a montar nuestra maqueta con placa de yeso. Vamos a poner dos tipos de fijaciones, que son las que vimos en su momento en los tutoriales, el taco TN4S, que es una fijación que es un taco expansivo que funciona muy bien para las cargas en paredes huecas, y estos tacos especializados, estas fijaciones especializadas en placas de yeso. Con esto vamos a probarlo. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta también que no solamente es un problema de fijaciones lo que tenemos que tener en cuenta para poner cargas, también es un problema de qué tipo de pared tenemos. Y de eso también hablaremos porque se cometen muchos errores a la hora de hacer las paredes. También lo vamos a ver porque vamos a trabajar con dos tipos de placa distinto para que lo entiendas bien. Para hacer nuestra maqueta, hemos trabajado como si estuviéramos haciendo una pequeña pared de placa de yeso. Hemos tomado canales y montantes, los hemos cortado a 50 centímetros, aprovechando retales que teníamos nosotros por el taller, y con esto hemos montado nuestros marcos. Estamos haciendo esta medida de 50 porque es una medida más o menos promedio en las modulaciones que suelen seguirse en la instalación de placa de yeso. En los extremos, sencillamente, vamos a punzonarlos para que queden sujetos y la consistencia y la sujeción de la propia armazón lo van a dar las propias placas de yeso, que van a ser las que luego resisten también la tensión de las cargas. A continuación, vamos a cortar las placas. Y a lo mejor dices tú, oye, pero este tutorial no va de instalar placas de yeso. ¿Por qué estamos haciendo todo esto y no vamos directamente a ver cuánto resisten? Bueno, lo vas a entender cuando trabajemos con ellas porque, para distinguir claramente entre una placa estándar, que tiene una resistencia de cargas determinada, y una placa que sí que está especializada en resistir cargas, vas a ver una diferencia muy clara sencillamente a la hora de trabajar con ellas. De esta manera vas a entender mucho mejor lo que vamos a contar después. Trabajar con estas placas es estupendo, es muy fácil. Sencillamente, marcamos la distancia donde queremos cortar, trazamos con una sola pasada de cúter, la levantamos, le damos un pequeño golpe por detrás y, con cortar el papel que lleva en la parte trasera, la placa ya está cortada. Son placas muy ligeras y facilísimas de llevar de un lado para otro y de instalar. Este es un trozo de placa de yeso acústica. Es una placa que, además de tener resistencia acústica, tiene mucha más resistencia a las cargas. Vamos a cortarla para que veas la diferencia. Estas placas, que son acústicas, que tienen mayor resistencia, también son más difíciles de cortar. Por eso le damos varias pasadas con el cúter porque, de lo contrario, cuando la golpeamos por detrás nos dejamos en una placa grande la rodilla en el intento. Así que vamos por eso a darle varias pasadas. Ahora ya tiene bien marcada la zona y, cuando la levantamos por detrás, con bastante energía, tenemos que golpearla para que tronce. Ahora, como en el caso anterior, recortamos el papel de la parte de atrás y queda la pieza separada. Estas placas, por supuesto, son mucho más pesadas también que las otras. Después de cortar, se entiende muy fácilmente la diferencia de peso. Si lo vamos viendo por la zona del corte, vemos las diferencias que hay de densidad aparente entre una placa y otra. Vamos a atornillar ahora las placas utilizando tornillos especiales para placa de yeso. Al utilizar perfiles tan cortos, tenemos que ir con cuidado porque tienden a doblarse y a no fijar bien. Así que, vamos a hacer presión y intentar que se vayan sujetando lo mejor posible. Vamos a poner también unos perfiles invertidos, laterales, para que nos ayude a guiar la eslinga a la hora de colgarlo. Como ves, cuando he ido preparando las placas, hemos dejado un lado con una placa de mayor resistencia y otro lado con una placa de menor resistencia, porque en cada una de estas maquetas vamos a poner un sistema de fijación para ver cómo funcionan en un caso y en otro. En esta, en concreto, vamos a trabajar con estos tacos TN4S, que son tacos especiales para paredes huecas. Y, en la otra maqueta, trabajaremos con estos tacos, que son especiales, sobre todo para placas de yeso, que es donde más las utilizamos. Vamos a colocarlas en los dos lados, vamos poniendo eslingas y vamos a nuestro laboratorio de pruebas a ver lo que pasa. Bueno, podemos hacer la primera prueba. Estamos probando los tacos TN4S en placa de yeso laminado y vamos a calcular, si el fabricante nos dice que soporta 7 kilos cada taco, nosotros tenemos un soporte que tiene dos fijaciones, vamos a trabajar pensando que el límite son 14. En todo caso, como estamos trabajando en la placa, que tiene más resistencia, vamos a darle un poquito más de margen y vamos a ver hasta dónde llega. Así estaremos tranquilos cuando pongamos en nuestra casa un taco de este tipo. Lo primero de todo, la báscula que tenemos aquí para verificar los pesos, la vamos a poner a cero para que sepamos exactamente de dónde arrancamos. Ves que ahí estamos ya en más de 15 kilos de resistencia en este momento. Teóricamente, esto es el límite oficial que hemos visto que nos indica el fabricante en el envase. De todas maneras, como sabemos que estamos trabajando con un tipo de placa más resistente, en este caso vamos a seguir hacia arriba a ver lo que pasa. Ves que ya hemos doblado la cantidad de kilos previstos, estamos por encima de 28, hemos subido hasta 32. Quiere decir que realmente la resistencia al margen que tenemos, como ves, es muy alta. Vamos a continuar un poquito. Ves que aquí hemos pasado de los 60 kilos ya. De hecho, nos empieza a crujir un poquito la estructura, como la tenemos montada así, medio a medio, solo. Pero, sin embargo, ves que lo que suponen las fijaciones han respondido perfectamente y no tiene ninguna dificultad. Entonces, a la pregunta de cuánto podemos decir... Voy a soltar esto. ¿Cuánto podemos decir que resiste una carga de este tipo en una placa de yeso que esté preparada para cargas? Pues sabemos que, al menos, cada tornillo, cada fijación hecha con taco TN4S, podemos decir que nos da 30 kilos de resistencia sin ninguna dificultad. No quiere decir que sea una garantía de nada porque, en principio, el fabricante, que tiene que ir siempre a los límites más absolutos de cualquier circunstancia, te dice 7. Bueno, pero nosotros sabemos que realmente podemos confiar en que tenemos un margen muy amplio, tanto como para haber multiplicado por más de 4 el peso en una placa, insisto, de este tipo y que no pase nada. Vamos a ver ahora qué ocurre con una placa estándar que, lógicamente, tiene menos resistencia y ahí iremos con más cuidadito a la hora de ir forzando. Bueno, ya hemos cambiado la posición del cuelgue y la hemos puesto en este lado donde tenemos la placa estándar. Vamos a fijarla y vamos a ir probando. En este caso, como no necesitamos tanta carga, vamos a ponerle solamente un par de gomas que sea suficiente. Vamos a poner nuestra tara a cero y así ya podemos ir viendo exactamente el peso que le vamos dando. Bueno, ves que ahí estamos ya en la carga máxima. Antes te dije que eran 7 kilos cada taco. En realidad no es así porque son tacos del 6. En este caso tienen un poquitín menos de carga recomendada, que son 6,5 kilos por taco. De todas maneras, en las tablas, te las voy a dejar abajo en la descripción, tienes enlaces más precisos o, mejor dicho, cálculos más precisos de cómo calculamos en función del tipo de placa que tenemos. Ahora te lo voy a explicar más despacio porque vamos a seguir un poquito por arriba a ver qué nos pasa. Bueno, perfecto, pues ya ves que hemos aguantado perfectamente, estábamos como unos 60 kilos, como hicimos antes en la prueba anterior. Vamos a ver la placa porque, si te fijas, no he roto exactamente la fijación. Lo que no ha sido capaz de aguantar más la tensión ha sido el arranque de los tornillos porque, como realmente cuando te dije que hemos colocado la placa sobre la perfilería, que está un poquito suelta, vamos a ver exactamente hacer un poco la autopsia a lo que ha pasado aquí. Y esto nos va a dar algunas pistas del funcionamiento de los anclajes. Bueno, primero de todo, la estructura. Fíjate que aquí, como no habíamos, al atornillar, como son muy cortos estos perfiles y no tienen suficiente consistencia, lo que nos ha pasado es que no habíamos conseguido que los tornillos entrasen de manera adecuada. En el momento en que un tornillo, que son estos dos, que ves que está justo en la zona donde está la chapa hundida, estos dos tornillos han cedido un poco, esto ha contribuido a que se rompiera con la cabeza la zona del yeso. Esto no me preocupa respecto del cálculo de resistencia especialmente porque, cuando se hace una instalación, por supuesto, las piezas están mejor colocadas porque son enteros los perfiles y es más consistente la instalación. Con lo cual, esto no nos debe preocupar. Si nos vamos a la placa anterior, fíjate, cuando hicimos la prueba, vemos por dentro cómo las fijaciones están totalmente intactas. Nosotros podríamos haber seguido metiendo carga y aquí no se ha producido ninguna fisuración y están perfectamente en su sitio las fijaciones. Esto es un síntoma de muy buena salud y de que esto habría seguido pasando por encima de los 60 kilos y se nos habría ido posiblemente hasta los 100 kilos sin dificultad. No digo que lo hagas en tu casa, digo que estés tranquilo y que cuando cumple los límites de colocación funcionan seguro. Y vamos a ver lo que le ha pasado a nuestra placa que, como te decía, no me preocupa tanto el hecho de que haya roto en algunas zonas de fijación de los tornillos. Después, esos tornillos yo los había dejado ya colocados con mucho sufrimiento del yeso porque no habían entrado bien. Al estar empujando para tirar de la chapa y la chapa no seguirlos, lo que hacemos es dañar la placa de yeso. Hasta ahí no importa mucho. Pero fíjate en la limitación, si es importante, como que aquí vemos cómo estaba rasgando ya la fijación de la placa. Esto seguramente ha sido en parte con el golpe, pero en parte porque ya está debilitado. Y, de hecho, si lo vemos desde este lado, ves cómo ese tornillo empieza a estar un poquito despegado. Y, efectivamente, si nos vamos a la parte interior, comprobamos cómo este tornillo estaba escapándose ya a través de la placa porque no podía aguantar más la tensión. Vamos a hacer la prueba ahora con las fijaciones INDEMOL y a ver qué resultado nos da esta misma prueba. Acuérdate con este tornillo de clavar siempre bien las puntas para que no nos gire a la hora de apretarla. Recuerda que este tipo de fijaciones se remachan tirando con la pinza. Abrimos un poquito el tornillo, forzamos para atrás y, al retraer, se va abriendo toda la estructura de la fijación para que quede anclada. Volvemos a apretar un poquito el tornillo y damos un pequeño apretón final hasta que haga la resistencia suficiente. Ahora ya podemos sacar el tornillo y sujetar la placa. Colocamos, como en el caso anterior, la slinga para poder realizar la carga. Bueno, te he dejado también, como te dije antes, el enlace para que veas las tablas, que en este caso es interesante verlas. Verás en ellas, por ejemplo, vamos a bajarlo primero. Verás en ellas que, cuando trabajamos con doble placa, lógicamente la resistencia que tiene este tipo de fijaciones es el doble también. En este caso vamos a considerar que es una placa sencilla y vamos a trabajar como tal. Vamos a fijarlo a nuestros tensores y lo pondremos en los tres. Bueno, ves que estamos ya por encima de los 100 kilos. Este es el cálculo que nosotros tenemos que tomar. aproximadamente en este tipo de fijaciones. Si está bien la placa, nosotros podemos llegar sin problema hasta 50 kilos por cada fijación. Siempre hablamos en cortadura. En este caso estamos trabajando en un efecto un poco intermedio porque ves que se nos ha inclinado la placa. Quiere decir que hay una tracción, que es la tracción de cortadura limpia, pero también empieza a hacer también la tracción de arrancar el taco de su sitio. Ahí tenemos solamente la mitad de resistencia. Entonces, nosotros no podemos seguir mucho más pero, si estuviéramos totalmente verticales, yo podría continuar sin ningún tipo de miedo porque me podría dar cierto margen de seguridad. En todo caso, con esto lo que verificamos es que las tablas que tenemos, al menos cuando estamos trabajando con placas de yeso como estas que sí que son resistentes para las cargas, no tienen ningún tipo de problema, podemos aplicarlas con toda seguridad. Vamos a ver ahora, con un poquito más de peso, a ver hasta dónde aguanta, le damos un poquito más y vamos a probar en la otra placa, que es la placa estándar, a ver qué resistencia nos da. Vamos a quedarnos aquí 123. Creo que no es porque la placa tiene ningún problema, luego lo veremos al bajarla, sino porque lo que sí que se queja un poquito ya, evidentemente, es la estructura que tenemos montada, que es una estructura un tanto liviana y empieza a crujir un poco. Entonces, vamos a hacer la prueba por otro lado porque no quiero que se estropee y se deforme la placa antes de tiempo. Fíjate, al taladrar vemos lo liviana que es esta placa. ¡Gracias! 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 Vamos, entonces, ahora con nuestra placa estándar, la más ligera, a hacer las mismas comprobaciones. Ahí estamos ya en 80 kilos. Esto calcula que la carga máxima recomendada, si estuviéramos totalmente acortaduras, es decir, si estuviera en un plano totalmente vertical, esa pared que hemos puesto ahí, podemos seguir sin problema en el límite hasta 100 kilos porque tenemos dos fijaciones que cada una nos soporta 50 kilos. En este caso, como estamos inclinándolo y, como te decía antes, la resistencia a la tracción es la mitad, quiere decir que tenemos que calcular también que hay fuerzas que están tirando de los tacos hacia afuera con las que nosotros no contamos habitualmente en las paredes. Aún así, vamos a seguir avanzando a ver cuál es el nivel de resistencia que conseguimos. Bueno, veis que ya con esto estamos rebasando los 100 kilos con mucho margen, que es la carga máxima recomendada. Ves, por tanto, que en una instalación en condiciones normales no hay ninguna dificultad en calcular que ese valor que nos da de 50 kilos por cada una de estas fijaciones nos funciona. Ya lo estás viendo. Vamos a darle, bueno, por aquello de probar un poquito más, 5 o 10 kilos más, a ver cómo funciona el tema, porque lo que oigo crujir un poco, como pasaba antes, es la estructura metálica alrededor. Pero luego vamos a ver, cuando lo quitemos, en los dos casos, cómo han quedado los puntos de fijación. Bueno, creo que hemos llegado al límite final de la resistencia. Porque, efectivamente, ves que tenemos aquí abajo las fijaciones. Han salido de dentro de la placa de yeso y nos hemos quedado ya con la placa rota. Este es el límite que nosotros hemos visto que tiene este tipo de fijaciones. Nunca mejor hecha la comprobación. Ves que, sin embargo, en nuestra placa de mayor resistencia, la que tenemos aquí, no están deformados ni están siquiera hendidos, especialmente dentro de la placa. Aquí la resistencia ha sido perfecta. Bueno, ves que cuando hemos llegado a 130 kilos, la placa ha dicho que me rindo. Bueno, tiene mucho que ver, esto sí que es importante que lo tengamos en cuenta, que, como te decía antes, nosotros tenemos dos tipos de cargas que considerar. La carga de cortadura, que es en una pared vertical cuando tiro para abajo, que ésta tiene 50 kilos cada fijación, como te decía. Y la carga de tracción, que es cuando yo estoy haciendo el peso totalmente para abajo, que tengo en la mitad. En este caso, ¿qué nos ha ocurrido? Si estuviera totalmente vertical, podría haber llegado a más carga. En el momento en que está un poco inclinada la pared, que voy también teniendo una fuerza muy importante de tracción, has visto que esto resiste menos. Con lo cual, quiero decirte con esto que este margen que nosotros hemos visto, en condiciones normales de una pared, es mayor todavía. Eso no quiere decir que no respetemos la carga recomendada porque, al final, la conclusión a la que yo quiero llegar, o mejor dicho, a las dos conclusiones son. La primera, con las tablas que nosotros te dejamos en la descripción, puedes estar tranquilo de que, en una pared de condiciones normales, ves que resiste perfectamente. Con lo cual, cuando hagas tu cálculo de la carga, vete ahí. Sabes que siempre está en newtons y hay que multiplicar por 100 para pasarlo a kilos. Y la segunda conclusión, si tengo que hacer una reforma en mi casa y poner paredes en cualquier sitio, si quiero luego ponerle peso, voy a poner, o viendo, dobles placas, que es una solución, o bien elegir este tipo de placas que aceptan más carga y voy a vivir mucho más tranquilo. Bueno, seguiremos investigando y seguiremos haciendo comprobaciones reales en nuestro laboratorio de si es verdad que lo que decimos que resisten las cosas resisten o no, para que tú, cuando lo lleves a tu casa, ese mismo problema lo puedas resolver con toda tranquilidad. Así que, como siempre, esperamos habernos ganado tu like, que te suscribas al canal si no lo estás todavía y que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que les gusta el bricolaje.